Bueno, acá estamos en la cuenta agresiva, como pueden ver, detrás mío muchísima gente, mucho movimiento. Y bueno, trabajando desde el municipio para que este periodo ferial esté en 200% bien y que podamos recibir a las más de 100.000 personas que van a pasar en estos cuatro días acá en la expo. ¿Cuántos expositores hay aproximadamente? Hay 320 y pico expositores, superó en un 30% lo que fue el año pasado. Y bueno, expositores de todo el país y también gente de afuera, el mundo entero, el mundo del agro va a estar mirando este periodo ferial, va a estar mirando San Nicolás, el expo agro, en esta semana que está comenzando. Así que bueno, estamos todos muy entusiasmados y con ganas de mostrar todo el potencial que tiene esta zona. Siempre llega este nodo San Nicolás, Villa Ramallo y Villa Constitución, que somos un poco un referente en el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Ahora, un predio y toda una estructura que dio mucho crecimiento a nivel laboral, si se quiere también, ¿no? Sí, esto hay que trabajar sí o sí como región. Este predio es un predio que va a estar acá, allá en San Nicolás, fijo. Va a albergar no solo estas muestras, sino carreras de autos, otras muestras más grandes todavía. Con lo cual, digo, no hay capacidad hotelera, no hay casas quintas, no hay empresas de servicios que aguanten en San Nicolás. Entonces es muy importante trabajar conjuntamente, ¿no? Sobre todo con Villa Constitución y con Villa Ramallo y la ciudad de San Nicolás. Ya que esto vino para quedarse y va a ser un nuevo eje de desarrollo de toda la región. Bueno, ahora, eso iba a preguntar también, ¿no? ¿Se sabe de la capacidad hotelera de la zona en qué situación está a un día de comenzar? No, desbordada. Miren que nosotros, yo no tengo cargo de turismo, pero me llegan mensajes de WhatsApp todo el tiempo de gente que nos pregunta por casa, por un departamento, por una cama. Mucha gente está parando en Rosario. Mucha gente se queda en Buenos Aires y va bien en el día. Así que realmente estamos desbordados. Y bueno, es un buen problema que será un punto, ¿no? Atacar con mayor planificación y estrategia para el próximo evento. ¿Cuáles son las puertas que le abre a la región tener este predio y esta megaestructura? Y mirá, fundamentalmente, sería dos. Uno, que tiene que ver con el turismo y con desarrollar un nuevo tipo de turismo. Nosotros hoy estábamos en la región muy enfocada a un turismo religioso. Y lo que charlábamos mucho con los empresarios del sector gastronómico y turismo era que una gran demanda en septiembre y el resto del año se miraban las caras, ¿no? Entonces esto lo que va a hacer, por un lado, el turismo va a homogeneizar un poco toda la demanda de camas y de servicios gastronómicos y de pesca y todo lo que tiene que ver con el turismo. Y por otro lado, tiene que ver con el mundo de agroalimentos y agronegocios. Tanto Villa Constitución como San Nicolás, estuvimos siempre muy orientados al sector metalmecánico, ¿no? Con las grandes empresas como Asindal, como Siderar. Y bueno, muchas cosas que hemos charlado con varios secretarios de producción de la zona es cómo trabajar para cambiar la motriz productiva, ¿no? Entonces el hecho de que esté acá Expo Agro nos va a permitir trabajar más mirando a ver cómo le podemos agregar valor a todo lo que sale muchas veces en materia prima de los puertos muy cercanos a los nuestros, en materia que todo refería a lo que es agroalimentos. Así que son esos dos puntos, agroalimentos, te diría, y turismo. Por último, ¿qué expectativas tienen para mañana? Y bueno, expectativas, nada. Ya después de tanto trabajo y tanto, es un poco cambiar el chip a estar atento a todos los que vengan acá para sentirle la calidez de la zona nuestra. Esto es una jugada de largo plazo, así que vamos a ver la cara a toda esta gente en muchos años. Así que eso, o sea, construir buenas relaciones, armar buenos negocios, generar mucho empleo para la región que hace falta, y mostrar esto, la calidez y el potencial que tiene esta zona del río Paraná, Villa, San Nicolás y Ramallo. Gracias.